Esta es la última pelea que protagonizan personas disfrazadas de dibujos animados en la Puerta del Sol. Esta vez han agredido a un turista, según ellos, porque les había faltado al respeto. No es la primera vez que ocurre, la mayoría de esas disputas son por conseguir el mejor lugar en la plaza para cobrar a los turistas por hacerse una foto con ellos. Esas escenas violentas se convierten ya después en internet en vídeos virales entre los más jóvenes. Se disfrazan de personajes infantiles para hacerse fotos con niños, vender globos, pero a menudo se pelean en plena Puerta del Sol de Madrid. La razón, luchan por los puestos en la céntrica plaza. Ellos tienen puesto aquí y que ya uno ya no puede trabajar. Si aquí está la policía, ¿cómo van a pelearse, cariño? ¿Pero hay imágenes? Ah, no lo sé, mi amor. Sé que hay problemas, pero yo no sé nada. Es muy mal ejemplo para a lo mejor los niños pequeños que pretenden conseguir algo y lo van a conseguir por medio de la pelea. Esta es la última pelea este fin de semana. Todos los viandantes observan, los personajes infantiles dicen que un turista se había burlado de ellos. No trabajas, no trabajas. ¿Pero por qué solamente viene esta pelea? E interviene la policía. Súper impactada porque hay un montón de niños que pasan por ahí. Disfraces que a veces no son dignos de llevar por los que los visten.